Sí, sí, esta vez vamos a poner en contexto y vamos a hablar un poco sobre una problemática social, cultural, política que atraviesa toda Latinoamérica, que se viene dando desde hace décadas y lamentablemente nunca pierde vigencia. Esta problemática que vamos a poner en contexto es la migración. Si bien la problemática de la migración se da en todo el continente, dependiendo de algunos países reciben más migrantes, otros países tienen más migrantes, ¿verdad? Claro. Esta vez vamos a centrarnos un poco más en la migración centroamericana hacia Estados Unidos. Varios son los motivos en realidad por los cuales muchos y muchas deciden irse desde su país hacia este país norteamericano en el cual nos y les han inculcado este mal llamado sueño americano, en donde es una construcción que todo depende del esfuerzo y el esmero a través del trabajo de uno, que ellos pueden consagrarse en plenitud allí, ¿verdad? Sí. Bien, esta problemática, como decíamos, se da hace décadas. Muchos migrantes deciden dejar su tierra natal debido a la violencia que por ahí ejercen en su propio país. Además, por las constructoras, por ejemplo, o las empresas que hacen palma africana y expulsan a los mismos pueblos originarios o a los mismos habitantes de esos lugares y tienen que lamentablemente dejar su país, ahí además son perseguidos y criminalizados por el propio Estado, ¿sí? O sea que son totalmente vulnerables y abandonados. Sí, están atacados por todos los puntos de donde vos los mires, ¿no? No hay una que quizás diga, no, che, pará, vamos a cuidarlos un poco, somos seres humanos, somos todos del mismo continente. No, los liquidan por todos y cada uno de los lugares, dentro de su país y cuando tratan de emigrar hacia otro territorio. Sí, exactamente. Como decíamos, son muchos los motivos, ¿verdad? Es lamentablemente esto que se da hace décadas, como decimos, que no pierde vigencia, no cambia, no hay un respaldo del Estado. No hay un respaldo, algunas organizaciones ayudan, pero el flujo es constante, cada vez es mayor. Por ejemplo, para tener un poco de referencia, en el 2009 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos registró unos 363.000 migrantes provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala. No, es impresionante. Sí, no, no, realmente impresionante. Y son esos los tres países que más migrantes dan, digamos, o sea, desde donde más migrantes hay que se dirigen hacia Estados Unidos. Hay que contar también, obviamente, que después están migrantes de Nicaragua, los mismos migrantes de México, migrantes de Costa Rica y de Panamá. Y ni contar algunos que vienen desde ya Sudamérica, ya sea Colombia o de la parte del Caribe, también como sabemos que hay mucha gente desde Cuba o de Haití, por ejemplo. Bien, 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 bien. Y a vos que te tocó vivir y conocer todos estos lugares, ¿no hay condiciones como para que puedan desarrollar alguna actividad laboral? Es muy complejo, es difícil, hay mucha pobreza. Te pregunto porque realmente no conozco más que lo que se ve en la televisión. Realmente es muy complejo, es muy complejo. Si bien en algunas partes se da esta posibilidad de que los migrantes puedan trabajar en otra tierra que no sea su país, son condiciones muy popérrimas en las que tienen que estar inmersos, ¿verdad? Por ejemplo, para traer un ejemplo, muchos migrantes de Nicaragua llegan a Costa Rica, que es la frontera sur de Nicaragua, y comienzan a trabajar también en estas plantaciones de palma africana y, como les digo, en condiciones muy malas, donde obviamente ni siquiera están anotados, no tienen lo que aquí se puede llamar una obra social, no son condiciones popérrimas, la verdad. Terrible, terrible. Bien, bueno, volvemos al contenido del informe. Hicimos un alto en Guatemala, Honduras y El Salvador, dentro de toda la cantidad de países que están con esta cuestión de las migraciones. Sí, exactamente. Como decíamos, estos son tres de los países desde donde más migrantes van hacia Estados Unidos. Y yo les invito, bueno, ahora que escuchemos la voz de Norma Kioto, que es integrante de la comunidad garífona de Honduras, y a Rubén Herrera, dirigente de la asamblea del departamento de Huehuetenango en Guatemala, y miembro del Consejo de Pueblos de Occidente, que nos van a contar un poco de los motivos de esta migración. Lo escuchamos. Barbaridades de gente se han ido viendo, pero ¿por qué sucede? Las personas ya no hayan de qué vivir, hasta nos están prohibiendo pescar. Ahorita, no hace poco, se fue un hijo mío, con un nieto mío, un sobrino de él. Se fue, pero gracias a Dios, llegaron, porque han habido hasta muertes de jóvenes de la comunidad, yendo, buscando ese sueño, aumentado sueño americano. Tenemos una historia de migración. Cuando hay un flujo mayor hacia el norte, es con el conflicto armado interno, porque hubo mucha agresión a este territorio de Huehuetenango, y desde el 2008 hemos tenido una agresión en relación a proyectos hidroeléctricos. Es tremendo esto que estamos escuchando, ¿eh? Estamos sintiendo, en realidad, algunos testimonios que tienen que ver con todo lo que sucede y cuáles son las causas de por qué, y me quedo con un comentario que hizo el primero de las voces que escuchamos, que tiene que ver con el llegaron, ese concepto que uno lo toma quizás tan banal, y allí el llegar, poder lograr este objetivo es trascendental en su vida, en la vida de todos estos migrantes. El trayecto, me imagino que va por ese lado, porque más allá del desafío, del desarraigo y todo eso, lo que implica es la forma en la que viaja esta gente. Claro, claro que sí. Y justamente a esto quiero llegar, Dami. ¿Cuál es el medio de transporte? ¿Cómo llegan? ¿Caminando? ¿En balsa? Contame un poco, porque la verdad, realmente, soy un ignorante total de esto. Bien. Sí, en realidad, bueno, como decían, esto de llegar, de consagrarse al llegar, porque es eso, tardan muchísimos días, hasta meses, por ejemplo, en donde los medios de transporte, como decíamos, son caminando, son en tren, tal vez desde su país y puedan trasladarse, si tienen algo de plata también, ¿no? Porque recordemos que salen de su país porque están en condiciones económicas muy malas. Pueden, tal vez, dirigirse hasta la frontera con el otro país en bus y de allí empezar otro recorrido. Son varios los mecanismos por los que ellos atraviesan para poder llegar a los Estados Unidos, a la frontera, por lo menos, de México y Estados Unidos. Una vez que ellos se encuentran allí, que los migrantes de, bueno, tomamos en contexto, por ejemplo, estas tres regiones, estos tres países, El Salvador, Honduras y Guatemala, entran a México, se encuentran también, obviamente, con los migrantes mexicanos, que también quieren irse para Estados Unidos. Y allí, en la frontera, en el estado de Chiapas, comienza un recorrido de un tren al que ellos denominan La Bestia. Este tren, sí, este tren es el encargado de llevarlos hasta la frontera norte de México, a la frontera con Estados Unidos. Por lo tanto, atraviesa desde sur hacia el norte de todo México este recorrido que hace el tren, ¿sí? Estoy viendo algunas imágenes acá, mientras estás hablando con nosotros. Lo que se ve en el tren es muy preocupante. La gente colgada y abarrotada, ¿hasta en los techos se pueden llegar a ver? Sí, totalmente. Es porque, recordemos, esto es un tren de carga, no es un tren de pasajeros. Los migrantes lo que hacen es subirse ilegalmente al tren. O sea, es ilegal, pero todos lo hacen, digamos. Es el único medio por ahí que tiene más efectivo o más rápido para llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Y lo hacen en este tren cuando está en movimiento, ¿verdad? Y es realmente peligrosísimo. Lógico, lógico. Estamos hablando de más o menos una cantidad, entre los países que hoy seleccionó Dami, 360 y pico mil de personas, ¿no? De que están yendo de un país hacia el otro en búsqueda de este, entre comillas, sueño americano. Y después ese concepto hay que retrabajarlo otra vez. Y cómo nos lavan la cabeza de alguna manera. Bien, continuamos, Dami. Continuamos, porque si no me voy. Me voy por las ramas. Sí, sí, precisamente, sí. No, no, obviamente, como te decía en Off Maxi, este es un tema como para hablarlo, pero muchísimo más tiempo. Claro, claro. Bien, como decíamos, a este tren es muy peligroso subirse. Muchas veces hay que subirse, la mayoría, por decir la mayoría de las veces, hay que subirse cuando el tren está en movimiento. Y esto hace, obviamente, que haya habido varias muertes o que haya habido varias mutilaciones del cuerpo humano de los que intentan subirse. Claro, peligrosísimo. Lamentablemente... Terrible. Sí, sí, no, es muy peligroso, es terrible. Y lamentablemente la violencia tampoco escapa de este recorrido, ya que varias pandillas suben en tramos de este recorrido, valga la redundancia, a violentar a estos migrantes y a violar a las mujeres. No, es... Qué desagrado. Ah, no, la verdad que no lo puedo creer esto que me estás contando. No, sin vacante. Es muy duro, es muy fuerte, lo habíamos anunciado. No es un contexto heavy, es un contexto para llegar a... Porque hay una historia también que está buena dentro de todo esto, que es quizás una especie de caricia para estos migrantes, ¿no? Sí, una esperanza. Sí. Sí, yo antes de pasar a este tema precisamente, yo les invito a que escuchemos la voz de Elizabeth, que es una migrante hondureña, y Pedro Pantoja, que es asesor de la Casa del Migrante en la ciudad de Saltillo, que nos cuenta un poco de estos inconvenientes del recorrido, ¿sí? Dale, lo escuchamos. En el tren, ahorita, como está de peligroso, matando a las personas, más a mujeres que vienen solas o vienen con hombres, con sus compañeros, pero ni así. Los pican con palo, con bate, o los pidan del tren de arriba. Sí saben volarles y los pidan de arriba. Vuelen, pues. Junto a esto, se unieron innumerables agresiones de policías, desapariciones de migrantes, despojos, ¿verdad? Golpizas, ¿no? Pero en una forma paralela se hace presente el crimen organizado. Y desde el 2008 comenzamos a darnos cuenta de que iban desapareciendo los migrantes a través de los secuestros. Durísimo todo esto que escuchamos es casi como el otro audio que habíamos también tenido la suerte de vivenciar. Y, bueno, todas estas cuestiones dificultosas que aparecen en el camino de los migrantes hacia Estados Unidos y, obviamente, que muchos que no llegan. Bueno, parte de esto que escuchábamos está relacionado ahora sí con la historia en bruto que queríamos trabajar hoy, porque esto sí es una especie de caricia, un acompañamiento, una ayuda para los migrantes. Dami, te dejo todo a vos. Exacto, sí. Y dentro de esta, bueno, de esta problemática tan preocupante que venimos tratando, existe como una de luz, una pequeña ayuda que le brindan a estos migrantes en el estado de Veracruz, más precisamente en la localidad de Guadalupe, que es allí donde se encuentra un grupo de 15 mujeres que se denominan Las Patronas. Ok, sí. Bien. Ellas, desde 1995, se encargan de cocinarles y brindarles esta comida, proveerles esta comida y agua a los migrantes que pasan por esa localidad durante el recorrido arriba de la bestia. Por lo tanto, lo que ellas hacen es, como decís, digamos, cocinarles y mientras el tren está en movimiento y los migrantes van arriba de ese tren, ellas lo que hacen, junto con algunos ayudantes, hay algunas organizaciones también que lo ayudan o hay hasta voluntariados, tirarles la comida preparadas en bolsa, tipo lanches, como le dicen ellas, y bueno, y se la brindan ahí a los migrantes como para que en ese recorrido o en esa parte tengan algo de comer, ya que muchas veces pasan días sin comer. Qué bárbaro, qué bárbaro. Esta asistencia es impresionante. Cuántas ganas de ayudar al prójimo, de darle una mano. Sí, tremendo. La verdad que está muy, pero muy bueno. Estaría bueno. ¿Tenemos algún testimonio de ellas para saber cómo surge todo esto? Sí, cómo no. Vamos a escuchar a Norma Romero, que es una de las fundadoras de Las Patronas que nos cuesta cómo surgió esta ayuda. La escuchamos. Somos un grupo de mujeres que iniciamos esta labor sin saber a qué nos íbamos a enfrentar, sin saber a qué nos iba a conllevar todo este trabajo que inició en el año de 1995. Un grupo de mujeres que desconocíamos el tema de la migración, no sabíamos lo que existía en otros países, no teníamos idea de cuánta gente estaba sufriendo, de cuánta gente estaba muriendo. Clarísimo, clarísimo, clarísimo este testimonio de Norma Romero, que es una de las fundadoras de Las Patronas, y que explica todas estas ganas de darle una mano al otro y obviamente asistir a todos estos migrantes. Dami, dentro de cocinar y llevar estos bolsones, hay una estructura para poder repartirlos, porque no todo está marcado por un horario definido, no hay una organización dentro de lo que tiene que ver con el movimiento de este tren de La Bestia, como se llama. ¿Cómo hacen con eso? Sí, exactamente. El tren no tiene un horario, no tiene ciertos momentos en donde pasa regularmente que ellas ya saben qué va a pasar. Entonces lo que hacen, hay una informante a unas tres horas de la localidad de Guadalupe, que es la que les avisa cuando pasa el tren por allí. Entonces, una vez que ellas les avisa, las patronas empiezan a cargar todo en carretillas y en cajas y se dirigen hacia las vías para esperar al tren y poder darles la comida a los migrantes. Ok. Súper ingenioso. No, es impresionante. Porque contemos... Una logística bárbara. Sí, para poner también a la gente que quizá escucha por el dial, por la 88.3, estamos hablando de un tren de carga, ¿no? La gente se cuelga por todas partes de los vagones con los bolsos, recordemos, gente que recorre horas. Con los niños en silla también. Sí, sí. Es increíble. Y en el trayecto en movimiento, porque obviamente no tiene paradas de un tren con estaciones propias de un tren de pasajeros, pasa esto, ¿no? Que las asisten en movimiento todas estas personas. Claro, claro que sí. Claro que sí. Sí, sí, totalmente. Es más, Norma Romero, en una de las declaraciones que hace, ella dice que, bueno, que muchos, la mayoría de los maquinistas de los trenes, cuando pasan por allí, ya saben más o menos cuando llegan a la localidad de Guadalupe y bajan un poco la velocidad del tren para que se haga un poco más fácil la entrega de las comidas. Brillante. Pero hay algunos que no, que pasan a una velocidad muy alta y ahí es cuando se les complica brindarles el alimento. Hay de todo. Vos sabés que dentro de todo este informe que realizaste para tenerlo desde antes y saber más o menos por dónde ir y por dónde preguntar, también está bueno que no solamente realizan la repartición de alimentos, sino que también tienen un albergue, un refugio para la gente que decide quedarse unos días. Sí, exactamente. Lo que lograron ellas después de un tiempo fue crear un comedor y un albergue, un refugio para las personas que tienen el paso por allí, por la localidad de Guadalupe, que por ejemplo o se caen del tren o tienen algunos problemas de enfermedad o simplemente llegan a pie desde otras localidades y no a través del tren. Entonces lo que ellas hacen también es darles un refugio, tal vez para que descansen unos días allí y que lo puedan hacer tranquilamente, que se alimenten bien y después tal vez seguir su viaje hacia la frontera o en alguno de los casos también tratan de hacerles las visas de ciudadanía para que puedan quedarse en México. Gran asistencia, gran asistencia. ¿Tenemos más testimonios con respecto a este albergue? Sí, vamos a escuchar nuevamente a Norma Romero y que nos va a contar un poco de cómo se suba la construcción de este albergue para los migrantes. Lo escuchamos. Pues yo creo que conforme a los años las cosas se fueron dando y nos fuimos dando cuenta de que teníamos mucho que hacer. No solamente era dar la comida, dar el agua, sino que se iban a ir presentando cosas que ignorábamos porque cuando empezaron a llegar personas enfermas, tendríamos que ver el tema de la salud y empezar a tener esos talleres de derechos humanos que nos estaban invitando y que íbamos porque queríamos informarnos cómo poder hacer mejor las cosas sin tener que llegar a la soberbia, a ponernos alto por tú. No. Siempre hemos buscado el diálogo. Tenemos que pensar por los hermanos. Admirable la tarea de las patronas. Aquí Norma también, Norma Romero. ¿Norma Romero? Sí, Norma Romero que nos contaba toda esta historia y además cómo fue progresivo. No, porque inicialmente se encargaban de la cuestión de alimentos, pero se encontraban con un montón de realidades, un montón de cosas negativas que tenían que dar una mano y solucionarlo porque evidentemente hay una cuestión de empatía con el otro que emana por los poros de estas señoras y de todas las organizaciones también que hoy le da una mano porque no es solamente su trabajo. No, no, por supuesto. Esto lo hacen a través de una ayuda humanitaria, obviamente, porque ellas deciden hacerla. Ellas tienen otros empleos. Algunas tienen una granjita, un kiosquito. Bueno, Norma tiene una plantación de piña, si no me equivoco, de caña, perdón, donde, bueno, allí tiene su ingreso de dinero, ¿verdad? Pero esto es totalmente ajeno. Exacto, exacto. Bueno, ¿y cómo hacen las patronas para poder llevar a cabo esto de juntar alimentos? No es que sale de su bolsillo, sino también reciben donaciones, ¿no? Sí, sí, reciben donaciones a través de, bueno, obviamente con la repercusión que empezaron a tener muchos organismos sociales y de derechos humanos empezaron a trabajar con ellas y gracias a los aportes de algunas cadenas de supermercados, algunas asociaciones no gubernamentales y universidades, por ejemplo, de la de Guadalajara, que está muy en contacto con ellas, empezaron a recibir donaciones de alimento para poder realizar este aporte. Guau, guau, qué bárbaro, ¿eh? Me encantó. Me encantó sobre todo esta parte. El contexto es muy fuerte, es muy duro, pero conocer a las patronas, saber de su trabajo y saber todo lo que realizan y en compañía de quienes está buenísimo. Ojalá no sea para el futuro, y también es mucho más profundo esta temática de las migraciones, no sea solo una ayuda, sino que haya una solución en todas estas temáticas tan duras que atraviesa América Latina. Sin embargo, me encantó, me encantó, Dami, me encantó la historia de las patronas. Felicitarte, porque estos testimonios son espectaculares. Muchas gracias. Sí, es como también en una parte decían, recibimos galardones o premios de México y, pero bueno, pero, o sea, te los da el Estado, pero el Estado no se preocupa por resolver esta problemática, ¿no? Claro, como que no se quieren meter en este tráfico de gente de un lugar a otro, ¿no? Sí, que se encarguen ellas de eso. Al final de cuentas, si el Estado aporta la gestión de este traslado, significa que algo está haciendo mal, porque la gente se está huyendo, o sea, básicamente, ¿no? Claro, claro que sí, es muy, 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 es una temática que hay que entrar muchísimo y es muy profunda. Dami, nuevamente, felicitarte y nos reencontramos la semana que viene con una nueva historia latinoamericana. Nos vemos la semana que viene, saludos para todos y todas.